El foro es un foro que pretende fortalecer la discusión que se está dando sobre el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo aquí en esta ciudad, pero que sin duda algo esencial que nosotros queremos darle a este evento es el testimonio sobre el tema de la vida misma, la vida cotidiana y algunas situaciones que están encontrándose nuestros compañeros activistas en otros estados, es decir, el impacto del tema del matrimonio entre personas del mismo sexo en los otros estados. Yo soy antropólogo social licenciado en antropología social, en el año de 2008, enero, empecé una investigación sobre familias homoparentales, curiosamente el tema no estaba de moda y la terminé justo en noviembre de 2009, en ese momento terminó y en diciembre se aprueba el patrimonio. La idea de hacer esta investigación para mí fue, bueno, porque soy homosexual, primero, digo, fue mi principal motivo, y segundo, porque me preocupaba la insistencia de los grupos ultramuseladores, ya le hace sobre todo PAN e Iglesia Católica, de no reconocer a las familias, ¿no? Y también me preocupaba el debate en torno a la ley de sociedades de convivencia, que era una ley upper height, como se le conoce a estas instituciones u organismos para generar derechos, pero específicos, ¿no? Como tú eres un grupo minoritario y por lo tanto mereces solo una pequeña parte de los derechos, ¿no? Bueno, en este caso ustedes se imaginan que están más especializados, ¿no? Y este, hay un investigador colombiano que hizo una investigación precisamente sobre la ley de sociedades de convivencia y la forma en cómo se empareja a los hombres en la Ciudad de México. Ahorita les digo el nombre, se me fue. Gabriel Gallego. Gracias, gracias. Exactamente, Gabriel Gallego. Bueno, él precisamente maneja esta cuestión, ¿no? De que la ley de sociedades de convivencia, pues promueve la monogamia, ¿no? No genera parentesco incluso. Y aquí el problema, sobre todo para la antropología social, es buscar analizar el parentesco no solamente reconocido por la ley, sino el que también las personas generan con sus relaciones de amor, de amistad o también sanguíneas, ¿no? Entonces hay una gama tan amplia en la cuestión del parentesco homosexual, si lo queremos etiquetar, que es difícil pensar que con la ley de sociedades de convivencia todo mundo va a entrar ahí, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ese momento yo empecé a reflexionar y todo, ver pues lo poco que había de leyes, ¿no? Y que sigue habiendo poco. Mucha gente cree que con el matrimonio y la posibilidad de que adopten las parejas del mismo sexo ya está todo. La verdad es que no es tan simple, al menos desde mi punto de vista, lo que yo concluí fue que, bueno, ok, sí ya va a estar el matrimonio, bueno, aunque menos estaba todavía, pero lo que yo puedo decir ahora es que sí ya está, ya pueden adoptar, pero solo se puede adoptar, también nos podemos reproducir los gays y las lesbianas, ¿no? Eso es algo que los medios no dicen, ok, los reportajes que han salido últimamente, como se me subimos del tema, es que hay, pues sí, las mujeres tuvieron hijos, ¿no? Y ahora los crían con otra mujer, las historias están recortadas, ¿no? Entonces no se puede realmente, pues, describir una gama completa. Bueno, pues tiene que ver sin duda alguna porque yo tengo un hijo ya de 19 años que adoptamos cuando el papá y la mamá del niño se mueren en diferentes momentos y mi pareja, que en aquel momento está, tiene tres años también que acaba de fallecer, pues era el tío y entonces su mamá nos llama, su padre muere a los 15 días que nosotros nos volvemos pareja, se muere en un accidente automovilístico y su madre muere un año y medio después de leucemia. Entonces, obviamente el niño era muy pequeño, en aquel entonces tenía casi cinco años y, bueno, pues de repente nos manda a llamar la mamá y nos dice, quiero que se hagan cargo de un niño y a mí en lo particular me llegó muchísimo porque, digo, yo tengo muchos sobrinos y ya tengo ahorita ocho sobrinos, nietos, entonces imagínense que mi familia es muy grande, llena de niños siempre. Pues en realidad era un reto, un reto enorme porque yo nunca me imaginé ser padre-madre de alguien. O sea, yo atendí a mis sobrinos, les cambié los pañales, les daba el biberón, les preparaba yo la comida, los cuidaba, pero irremediablemente sabía que no era completamente mi responsabilidad, sino que era responsabilidad compartida. O sea, vivíamos en conjunto y obviamente sí llegaba mi mamá o mi papá o mis otros hermanos, irremediablemente atendían también al sobrino. Pero de repente que te digan, quiero que te hagas cargo de mi hijo, es irremediablemente algo que trastoca tu vida. ¿Y qué pasó? Pues que en ese momento yo me volví padre-madre de este niño porque efectivamente tuve que asumir mucho la responsabilidad de atenderle. O sea, nos fuimos a vivir, vivíamos ya juntos, pero de repente que entre una tercera persona a tu espacio que estabas definiendo con otra persona nada más, irremediablemente cambió el asunto. Entonces, ¿qué comenzamos a hacer? Bueno, fue la cuestión de la escuela, ¿no? De repente pues era entonces pararme más temprano porque yo iba en ese momento en la universidad. Entonces era pararme más temprano, arreglarle toda la ropa, hacerle el desayuno, de repente checar que llegara el camión por él, que se lo llevara, estar al pendiente porque entonces yo de repente podía yo salirme de la universidad e ir a recogerlo, pero había momentos en donde no. Entonces eso me preocupaba porque además en la tarde no nada más era regresar a la casa, sino era, aparte de atender mis actividades cotidianas relacionadas con la universidad, tenía que atender las actividades relacionadas con su escuela. Era sentarme a hacer la tarea con él y entonces después, o sea, era, cambia tu vida completamente porque de repente era, bueno, y ahora hay que comprarle ropa y entonces hay que llevarlo al doctor y hay que checar que esté atendido y hay que llevarlo al dentista y hay que, o sea, cambia definitivamente porque transformas tu vida en función también de la otra persona y llegó un momento donde en realidad era un asunto de cómo hacerlo, ¿no? Conforme fue creciendo, irremediablemente algo que siempre nos cuestionábamos y que nosotros teníamos miedo también, era en que si no estábamos perturbando y no lo llegamos a cuestionar a ambos, en que si no estábamos perturbando la cuestión de la identidad sexual de él. Ya después cuando me metí más a hacer activismo, pues entendí que el niño ya tenía plenamente definida su identidad sexual antes de los cuatro años y entonces, claro, pero eso lo entiendes después cuando te pones a estudiar un poco. En ese momento éramos completamente ignorantes y algo estúpidos, ¿no? O sea, porque pues obviamente nosotros decíamos, bueno, es que si nos ve que nos agarramos la mano, que nos damos un beso, pues él va a querer como que en este sentido de la percepción va a querer decir, bueno, vente para acá y entonces igual con el compañerito, el amiguito. Entonces era una angustia y eso finalmente creo yo que al entenderlo en la cotidianidad vas transformando muchas cosas, pero también vas cayendo en los mitos construidos a partir de la heterosexualidad. O sea, hoy entiendo que él ya tiene, este año cumple 20 años, que nos hablamos, nos mensajeamos, que ha sido una maravilla. Digo, yo duré con su padre 12 años de mi vida. Si él siguiera viviendo, tendríamos ya 15 años juntos. Entonces, para mí me marcó completamente. O sea, fue una experiencia que hoy puedo decir que tengo un hijo maravilloso, que hoy puedo decirle también al mundo que le he dejado la herencia de dejar un ciudadano, un ciudadano de tiempo completo, porque conoce sus derechos y además se ha integrado perfectamente bien. Tiene amigos homosexuales de su edad y que efectivamente los ve con muchísimo respeto, con muchísimo amor y que los integra, ¿no? O sea, que los integra a su cotidianidad. No es un asunto de exclusión, sino es un asunto de inclusión y eso ha modificado. Hola, buenas tardes. Pues el impacto que ha causado en Juchitán específicamente, porque la capital, pues no, o sea, también se ha impactado mucho, pero en Juchitán, pues sabemos muchos muchos, demasiados muchos. En Juchitán, casi la mayoría de la población juchiteca, pues somos muchos. Y allá, pues, entre nosotras, o nosotros, estamos luchando también en Oaxaca para que en el municipio de Oaxaca, en el de Juchitán, perdón, pues haya leyes que nos puedan aceptar tal cual somos nosotros, ¿no? Porque hubo un tiempo que hubo muchos asesinatos en Juchitán, asesinaban a la gente y a nosotros los mushes, bueno, a algunos, les decían que pues había, los habían robado y que los habían asaltado y nunca investigaron las investigaciones, nunca se supieron por qué fue realmente que mataron a los mushes. Entonces, ahorita en Juchitán eso es lo que hay una, hay una, ¿cómo se llama? Constante manifestación para que nuestros derechos como mushes sean aceptados, porque aunque la gente nos acepte, el gobierno todavía no nos acepta. El gobierno en Juchitán ciertamente es todavía homofóbico, nos hace el feo a todas las mushes, por eso nosotros allá en Juchitán pues estamos tratando de que en el municipio se elegiste, decían mucho en los medios que supuestamente en Juchitán se podrían ya casar y podría haber esta ley de convivencia, pero es falso, en Juchitán todavía no, los, este, el municipio todavía no acepta eso. Acepta que andemos así de mushes y que andemos las 24 horas del día si se vestidas, pero no nos aceptan todavía como, como un matrimonio. Perdón, Alondra, aquí comentan este, algunos compañeros que si podías explicar tantito qué es mushe, qué significa además. Gracias. Mushe es, en zapoteco significa mujer y entonces mushe, a nosotros allá en el Istmo nos dicen mushes porque queremos ser como mujeres, no somos mujeres, pero queremos ser como mujeres. Entonces en zapoteco a las mujeres dicen mujer, pero a nosotros ya nos adoptaron con ese nombre de mushe, porque queremos ser mujeres, no somos mujeres, pero somos, queremos ser mushes. Eso significa mushe, que queremos ser, somos hombres que nos gusta vestirnos de mujer. ¿Qué tiene que ver desde la infancia y todo esto, no? Ah, de la infancia. Ah, bueno, en el Istmo, pues la mayoría de las personas, de nuestros padres, pues para ellos es un orgullo que nosotros seamos mushes. Entonces, ¿por qué? Porque en el Istmo tienen mucho la creencia y es cierto que nosotros al final de cuentas somos los que nos hacemos cargo de nuestros padres cuando ellos ya están en determinada edad, ¿no? Entonces, en el Istmo para un papá, para una mamá es un orgullo para ellos tener un hijo mushe. Ellos no se avergüenzan de nosotros, en caso específico, mis papás nunca se han avergonzado de mí, hasta la fecha siguen, ellos están orgullosos de mí, pero allá no, no, este, eso es lo que es allá en el Istmo. Allá los papás, las mamás, dicen que desde el vientre ya sienten... Bueno, muchas gracias por estar acá y también los felicito a todos y a todas ustedes por poner su corazón, sus oídos y su inteligencia para escucharnos. Bueno, en el caso particular de Puebla, bueno, yo fui fundador de un grupo que se llama Vida Plena Puebla y que precisamente nuestra misión más importante es erradicar la homofobia, la discriminación y la segregación por referencia sexual, orientación sexual y por VIH-SIDA. Nosotros comenzamos a trabajar por reconocimiento de nuestros derechos hace nueve años en Puebla. Y decidimos hacerlo porque precisamente ya estábamos verdaderamente hartos de las agresiones físicas que sufríamos. Yo mismo fui objeto de agresiones físicas en Puebla, en donde, por decir así, bueno, aparte, bueno, yo no soy poblano, pero yo soy de Veracruz, del puerto de Veracruz. Y al llegar yo a Puebla, pues también a otra cultura, para mí era muy fácil de repente salir en chanclas, shorts, camisetas. Y en Puebla era verdaderamente... Me acordé de mí también. Entonces, simple y sencillamente por el hecho de vestir de esa manera, recibimos muchas agresiones. Lo mismo que pasa, por ejemplo, con muchas mujeres que dicen que si se ponen minifaldas o escotes muy pronunciados, pues están provocando la agresión de los hombres. Entonces, de esta misma manera nos pasó a nosotros y finalmente, bueno, decidimos organizarnos y decidimos hacerlo de dos maneras. Uno, visibilizando a la población, toda la diversidad sexual de Puebla a través de una marcha, como manifestación política. Porque también recordemos que el hecho de mostrarnos como homosexuales o lesbianas o bisexuales es una posición política. Y la otra manera en que decidimos dar una respuesta precisamente para erradicar la homofobia, porque esa es nuestra visión, fue a través de las organizaciones de las semanas culturales. Y aparte de eso, bueno, yo soy profesor y comencé a trabajar también cuestiones de homofobia en la primaria donde yo estaba dando clases y en la secundaria donde también yo estaba dando clases. Con el paso del tiempo nos comenzamos a especializar un poco más y en la actualidad tenemos un trabajo de incidencia política tanto en el Congreso Estatal como en algunas instituciones como son la Secretaría de Salud y la Comisión de Derechos Humanos, y también específicamente con la Secretaría de Gobernación precisamente para las cuestiones de políticas públicas. La experiencia que nosotros tuvimos en Puebla fue que hace aproximadamente dos años hicimos un acercamiento con el único partido que veíamos que teníamos una pequeña posibilidad, una pequeña rendijita para poder ingresar y que fue el partido de la Revolución Democrática, pero al final de cuentas nos batearon, no quisieron que estuviéramos ahí y comenzamos este trabajo legislativo. Primero, tratando de, como caen a la Ciudad de México, ya se había hablado de sociedades de convivencia, nosotros allá mismo también tratamos de ampliar estos derechos. y se presentó hace dos años la Ley de Sociedad de Convivencia, pero bueno, como pasa en muchos casos, se fue a la congeladora, también exigimos una ley contra la discriminación, también se fue a la congeladora, y el caso es que tenemos ahí la congeladora llena de propuestas que no las pela, porque no son capital político para los... para los... Buenas tardes. Pues, es que es complicado, de hecho. Para empezar, vivo en una familia típica mexicana, tradicional, con un padre muy, muy, muy machista, una madre que es una bendición, porque me comprende, y pues hasta eso estoy agradecido, ¿no? En mi familia hay un tío, que es mi solapa, él me apoya mucho, igual es una persona de ámbito gay, vive con, en este caso con dos personas, es una pareja rara, pero no sé, tengo dos días, no, tres, en una sola casa, y, este, él ha sido mi solapa, ¿no? Me apoyo, este, mi padre nunca, este, me ofende personalmente a mí, pero siempre en mi presencia hace ofensas y comentarios ofensivos hacia las personas del ámbito gay. En una ocasión estábamos viendo la televisión y pasaron, este, banderas gay, y personas besándolos, este, él comenzó, ay, pinches putos, ¿cómo pueden hacer eso? Deberían de estar avergonzados, Dios los va a castigar, y no sé qué tanto, ¿no? Mi madre, el único que comenzó, pues, se me quedó viendo y comenzó a reír, nada más. Este, ella me comprende mucho. En el caso de la discriminación, ha comenzado desde, desde pequeño, siempre ha sido así, desde que yo tengo uso de razón, soy así, en un principio cuando fui pequeño, hace muchos años, por la idea y el estigma de no sentirme excluido del grupo, tuve que aparentar lo que no era, incluso intentar jugar fútbol, porque nunca ha sido muy fuerte, por cierto, y, este, jugar con, este, cosas de niños en mi escuela. Pasó el tiempo y seguía igual. Afortunadamente entré a esa bendita preparatoria, donde me abrieron los ojos, recibí mucho apoyo, muchos consejos. Este, decidí que, pues, no tenía por qué darle gusto a los demás, tenía que ser feliz como yo era, como yo quisiera, y, este, pues, así fue, ¿no? Hasta la fecha, este, soy una persona gay, ocasionalmente me travisita. Bueno, eh, no quisiera meter tanto mi vida personal en este rollo, pero como va medio concatenado, comenzaré por decir que, yo me di cuenta de mi, de que no era muy heterosexual, que digamos, cuando tenía seis años, cuando iba en el, pues, que sería el primero de primaria. Sin embargo, mi primer intento de salir del clóset fue a los 12 años, vivía en Puebla, yo sí me siento poblano. En la secundaria, eh, vivíamos en Chilpancingo, eh, Chilpancingo, bueno, vivía muy en el clóset, nos pasamos, y, bueno, era el periodo también de salir de la primaria, creo que no, no era muy de esperarse todavía, algo así. En la secundaria, sí salí totalmente del clóset, eh, regresamos a vivir a Guerrero, me volví a meter al clóset, y fue hasta la edad de veintitantos años, me vine a vivir al DF, eh, comencé a, era para mí una novedad, los, 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 cabaretitos, por supuesto, ¿no? Me hacían todas las coreografías, y era para mí como que un sueño aprender a bailar a jeans, que es lo único que me falló, un poco, pero ahí medio me sale. Eh, los cafés gays, y en los cafés gays conozco, obviamente, publicaciones gays, y a mí siempre me había llamado la atención a la política. Yo fui fundador de la Coparmex en Guerrero, fui el primer gerente de Coparmex en Guerrero. Esto me permitió recibir alguna formación política, eh, muy el ABC, pero alguna formación recibí allí. De tal manera que aquí en el DF, en una publicación por ahí, me encuentro que existe un grupo de acción política, que se llamaba, creo que todavía existe, el foro de hombres gays, de los cuales Manuel Amador fue presidente, pero cuando yo ya había pasado por ahí. Bien, me regreso al DF, tuve la suerte, la bendición de tener, porque esto es motivos generacionales, una gran amistad de hermandad y muy íntima, pero no sexual, con una de las feministas teóricas jóvenes más importantes, si no es que la única importante del Estado de Guerrero. Bueno, es más cuadrada, más burocrata, pero finalmente con una formación de izquierda, sus padres fueron guerrilleros del movimiento clandestino maoísta en los años 70's. Entonces trae una formación de izquierda, pero también de sociedad civil muy importante, bastante importante. Y ella fue, digamos, una de las influencias más importantes en mi vida. Y mis dos íconos, así como que mis dos personajes que admiro, me costó mucho trabajo definirme, y no pude definirme por uno, me quedé con dos, son Nelson Mandela y Jimmy Carter. Entonces, todas estas influencias me llevaron a una serie de reflexiones que estuvieron incubando muchos años, hasta que finalmente en el año de 2005, se comienzan a dar una serie de discriminación por preferencia sexual en un antrejo, en el centro de Chilpancingo, y fue allí, hasta el momento en que me toca vivir en carne propia la discriminación, pero además con calumnias y además en el entendido que no había ni razón por hacerlo, que decidí tomar cartas en el asunto. En el estado de Guerrero no había activistas gays, no había ningún movimiento gay. Había una serie, sí, de jotitas por allí que hacían escándalo para hacerse de puestos en los gobiernos municipales o algunos casos muchísimos más graves, pero que preferiría omitir. Pero no había un movimiento gay. En ese momento logró compactar un grupo más o menos pequeño, pero lo suficientemente fuerte para generar una asociación civil, que se llama Centro de Estudios y Proyectos para el Desarrollo Humano Integral. Y en un principio comenzamos más por canalizar a CONAPRED demandas por preferencias sexuales. Y en ese momento, que yo apenas estaba abriendo los ojos, recibo mi primera amenaza de muerte. Para esto yo ya había pasado por un intento de violación y de asesinato antes de este periodo. Afortunadamente ni me violaron ni me mataron, pero dos años después los dos que me intentaron violar murieron de sida, por ejemplo. Viene documentado el proceso de adopción de tres niñas por parte de dos varones, una pareja de homosexuales, que viene un poquito más adelante. Y junto al desarrollo de la historia, de lo que se va contando, la narrativa que va construyendo las historias particulares de estas familias, vienen también otros dos referentes históricos. Un trabajo del 2001, que creó el grupo de madres lesbianas, Brumale. En el 2001, después de casi diez años de labor, reciben un presupuesto del gobierno del distrito federal para hacer Nosotras Hablamos, un documental muy, muy sencillo en su forma, en el que se recofían sistemáticamente los casos de las baterías, una batería de preguntas aplicada a diez familias léxicas. Gracias. 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 Gracias.